Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a enfrentar al mejor equipo de diestros contra el mejor equipo de zurdos en la liga Smartback ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hoy ha preparado Ángel realmente los dos equipos, ¿vale? A mí simplemente me ha hecho un par de preguntas para terminar de confeccionar mi once pero en el fondo los ha hecho él y ha escogido a los que le parecen los mejores, tanto diestros como zurdos en todas las posiciones del campo, ¿vale? Yo defender a los diestros porque se diestra y él defender a los zurdos porque es zurdo Correcto, he intentado que sean onces medianamente realistas, ¿vale? Obviamente había posiciones en las que, sobre todo estoy pensando en una lateral derecho zurdo en la que no hay ningún jugador pero he intentado que todos los jugadores estén en las posiciones en las que juegan o por lo menos que hayan jugado alguna vez, ¿vale? También como curiosidad antes de empezar voy a decir que me sorprende la cantidad de jugadores zurdos que hay en la parte ofensiva y la escasez que hay en la parte defensiva es muy curioso, pero bueno, es así Así que nada, vamos a empezar iremos intercalando jugadores por posiciones y empezamos por la de portero Vale, espera, si quieres yo antes digo para que la gente los vaya ubicando que voy a jugar un 4-3-3 pero con engancho o sea, un 4-3-1-2 ¿Vale? Con dos nueves y un jugador por detrás enganchando a esos dos nueves y tres en centro del campo O sea, lo que vendría a ser de toda la vida el rombito, ¿no? El rombito de Nacho Vale, y yo voy a jugar un 3-4-3 ¿Vale? Un esquema ofensivo pero ahora veréis que lo he intentado compaginar ¿Vale? Para que pueda servir en todo Bueno, sí, con carrileros, vaya Sí, y con falso un 9, muy importante ¿Vale? Se van a ir cambiando los tres jugadores de la zona ofensiva Ok Incluso se podría cambiar con otras posiciones Pero bueno Empiezo yo, si quieres Venga, empieza Venga, mi portero, chicos Quizás el mejor portero de la categoría Andrés Fernández que parecía que iba a salir, ¿no? Porque estaba para mucho más que segunda división Se iba a pagar mucho dinero por él Pero no se pagó Así que portero de segunda división Mi portero de Huesca Andrés Fernández Bueno, el mejor portero de la categoría es Cristian Álvarez Pero si ponía Andrés Zaragoza a todos pues me iban a criticar Entonces he puesto a Andrés Fernández Mi portero Bueno, elegido yo Sí, pero bueno Mi portero Ander Cantero De Leibar Pues uno de los porteros por los que ha apostado un recién descendido Fichaje de Lugo el año pasado Y yo creo que lo está haciendo bastante bien en un Leibar que ya se ha metido en zonas de ascenso ¿Cuántos porteros zurdos había, más o menos? Pocos Me ha llamado la atención que había A ver Aún había más de los que yo pensaba Porque aún había 7, 8, más Quiero decir que jugasen Sí, sí Con regularidad Así que me ha sorprendido Venga Pareja centrales Si tenemos pareja centrales Bueno, el mío trío de centrales Vale Mi pareja de centrales en perfil derecho Francés Alejandro Francés No podía escoger a otro No porque sea el Real Zaragoza sino porque Es que creo que es de los mejores centrales de la categoría Es que lo pienso con honestidad Pero incluso quitando que es un crío Sí Pienso que es de los mejores centrales de la categoría Vale O sea, para que veas como así Estoy de acuerdo Lo he escogido yo por delante de otro Sí, sí, estoy de acuerdo Acompañado de otro Ya sabéis que nos gusta hacer Juventud y Veteranía Experiencia Kiko Libas El central Después de muchas temporadas en primera división Sí Estaba en segunda división en el Valle de Doris Y yo creo que forman una gran pareja de centrales diestros A priori Si está en forma Recuerda que el año pasado se rompió el ligamento cruzado Y fue una de las causas por la que el Valladolid no encontró la seguridad defensiva en toda la temporada Si está en forma tiene que ser si no el mejor central de la categoría Muy cerca Yo voy a jugar con una línea de tres Como he comentado El primero en perfil izquierdo Gastón Silva Que va a ser el único que va a jugar en su perfil bueno Sí Central del Cartagena En la derecha va a jugar Babic el actual central de la Unión Deportiva Almería que también se ha hecho indiscutible ahora en el once de los almerienses Y en el centro para sacar el balón Juan Ibiza Un central que lo está haciendo muy bien precisamente en la Unión Deportiva Ibiza Que hablamos el otro día que nos tocó en el juego bueno nos tocó lo elegí yo en el juego del otro día de los precios Y que lo está haciendo muy bien en este arranque de temporada Así que una línea de tres para dar seguridad a un equipo que va a ser los que me conocéis ya lo sabéis muy ofensivo Mis laterales en el lateral derecho evidentemente tenía a prácticamente todos de la categoría por escoger pero al final me he quedado con Víctor Gómez porque sabéis que es un gusto nuestro personal del canal creemos que y podría haber tenido minutos en el español pero se confió más en otros y la verdad que nos parece un pedazo de lateral y en el izquierdo hemos colocado a uno de los primeros que se nos ha ocurrido a la hora de pensar lateral diestro en el costado izquierdo Frank Gámez lo hemos visto en varias ocasiones en el Mallorca disputó bastantes partidos en ese costado y no es una posición que le resulte para nada desconocida Claro yo creo que ha jugado ahí bastante y puede actuar bien en el perfil izquierdo de hecho el otro día jugó 45 minutos contra el Lugo con el Real Zaragoza y no lo hizo mal Yo he colocado dos carrileros el primero más defensivo Lucas Olaza más defensivo porque es lateral me refiero y el otro va a ser Paulino de la Fuente un extremo reconvertido a carrilero que me lo puedo permitir porque ya que juego con tres centrales y con un lateral izquierdo pues en defensa podría recogerme un poco más y que Paulino ayude a las subidas del lateral y ya está A ver lo hemos estado viendo hace ya tiempo con Yannick Carrasco por ejemplo más o menos el mismo perfil Es un perfil parecido Lo único diestro que lo normal sería que el carrilero derecho fuera diestro pero me parece un perfil muy similar con una línea de tres atrás bastante poderosa yo creo que es más o menos realista Es que es muy parecido a lo del Choro poniendo la izquierda Olaza Claro como el Choro pone Trippier igual Pásanos a mi centro del campo yo tengo tres jugadores aquí tú tendrás dos más de pivote de un perfil más defensivo Seogane también del Huesca pues eso que decir de Seogane hemos hablado últimamente bastante de y acompañado de dos perfiles muy distintos primer perfil un perfil más probablemente abro el debate los dos mejores centrocampistas de segunda división ahora comentaremos uno yo creo que seguro el otro tengo más dudas porque acaba de llegar digámoslo así primer centrocampista Edo Expósito yo creo que tiene nivel de sobras para jugar en primera división y más como de largo recorrido un interior más de largo recorrido Junid y el otro interior más de llegada que se podría descolgar en ataque que ha jugado muchas veces de media punta que es Jonathan Bieda y aquí te digo que a priori por nombre y por calidad puede ser de los cinco mejores centrocampistas pero es verdad que acaba de llegar entonces vamos también a darle un tiempo de asentamiento ¿vale? a nosotros nos ha gustado siempre mucho pero es verdad que ha tenido varias idas y varias venidas vale respondemos a vosotros en comentarios chicos si creéis que Edo Expósito y Jonathan Bieda son los dos mejores mediocentros ¿qué los dos? centrocampistas no mediocentros centrocampistas de segunda división muy distintos también que es que ni siquiera son el mismo perfil abro debate así que contestar en comentarios ¿con quién crees que entrarían en debate? a ver con mucha gente obviamente con muchos sí pero yo creo que son los dos que están un poco por encima no sé seguro que se nos olvida alguno que está que está al nivel top pero para mí puede que sean los dos mejores yo voy a jugar con un doble pivote el primero un poco más defensivo como es Samu Costa de la Almería bueno defensivo hace de todo en realidad pero bueno que lo cogió el otro día en el juego también y el otro un jugador que ha llegado recientemente a la categoría pero que ya está dando muestras de que va a ser un jugador top y cuidado no sea un Luis Milla 2.0 como es Alex Corredera Alexandre más conocido o como le gusta que le conozcan este año que ya ha anotado incluso un par de goles y que yo creo que juntos podría ser un centro del campo que podría crear mucho fútbol fantástico y vamos a mi línea ofensiva como comentábamos un media punta que haga de enlace con los delanteros que por supuesto chicos yo es que no me imagino una cosa de segunda división en cualquier juego en cualquier reto sin Stoikov que decir ya sabéis nosotros ya sabéis lo que pensamos no vamos a rayaros más la cabeza le damos libertad que él se ponga ahí y que caiga donde quiera que haga lo que le dé la gana quiere ir a banda a banda quiere ir adelante lo que quiera Stoikov barra libre para hacer lo que quiera y en este equipo capitán general correcto y dos nubes por delante pues quizá los dos mejores nubes de la categoría aquí no hay duda no hay ninguna duda es que llevamos hablando de ellos mucho tiempo Yuca y Sadik no voy a decir nada más porque hemos hablado mucho de ellos no hay ninguna duda en este aspecto yo voy a jugar con tres jugadores en posiciones ofensivas porque no he dicho delanteros porque no son delanteros son tres jugadores que se pueden mover por las tres posiciones de ataque la de falso nueve yo creo que han jugado incluso los tres me atrevería a decir uno quizá menos Pejiño que es mi primer jugador quizá menos pero los otros dos por la izquierda jugará Giannis Ramani que lo hemos visto jugar de falso nueve alguna vez y en punta o falso nueve Alex Gallar que también lo hemos visto jugar de falso nueve incluso en primera división son tres jugadores que yo creo que se podrían combinar bien en ataque quizá nos haría falta un delantero centro de referencia pero es que chicos sinceramente los delanteros centro de referencia eran Álvaro Jiménez Quique González que actualmente no está teniendo muchos minutos entonces prefiero poner a un jugador como Alex Gallar de falso nueve y que creen fútbol entre ellos es que ahora pensándolo y además pensaba en Álvaro Jiménez nada más que eso y digo pocos nueves de los nueves puros de los referencia zurdos en segunda división luego está Sekugasama pero ya creo que es un nivel por debajo de Alex Gallar entonces creo que realmente era mi mejor opción poner a estos tres así que nada chicos repetimos once rápidamente si queréis para tenerlos en cabeza empieza tú si quieres Andrés Fernández en Portella lateral derecho para Víctor Gómez Gómez perdón porque en el lateral izquierdo está Frank Gómez pareja de centrales francés y Kiko Olivas centro del campo para Seovane Exposito y Jonathan Viera enganchando para hacer todo en este equipo Stoikov y dos nueves Sadik y Yuca para hacer todo menos rematar claro porque rematando están esos dos bicharracos no te preocupes que también remata mi equipo contará en portería con Ander Cantero línea de tres espero que Cantero no cante no 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 Cantero para todo línea de tres para Babich Ibiza y Gastón Silva dos carrileros Paulino de la Fuente y Lucas Olaza en el centro del campo Samu Costa y Alex Corredera y arriba Pejiño Giannis Ramani y Alex Gallar así que nada chicos esperemos que os haya gustado este vídeo ya sabéis si es así dejadnos un like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao